Deporte es turismo. Marruecos está viviendo en Qatar el mayor éxito futbolístico de toda su historia. Por primera vez va a cuartos de final de un mundial. Y el fervor que se vive en el país es increíble. Los marroquíes han hecho colas durante seis horas frente a la línea pública Royal Air Maroc en Shabbat para comprar billetes que rondan los 450 euros e irá a alentar a su selección. El fervor que se vive en el país es increíble.